Antonio Pedro de Jesús. Dime, Ana Teresa Bárbara Vanessa. Tenemos que decírselo al niño. Sí, no te preocupes. Amor mío, yo se lo digo al niño. Háblale al bebé. Chabelito, ven. Ven, hijo. ¿Qué pasó, padres? Hijo. ¿Te acuerdas del accidente que tuvimos el mes pasado en la carretera? Sí, yo recuerdo, padre. ¡Oh, Dios! Pues debo decirte, hijo, que en ese accidente... ...tú quedaste paralítico. ¡No! Hamburguesería Caballo de Troya Racing. Siempre innovando y haciendo las cosas diferente. Salsas del Primo. Con su gran variedad e inigualable sabor, te dejarán picado. Vereta Boots. El mejor calzado y la mejor calidad al alcance de tus pies. Buscando Chelas. La mejor cerveza del mundo mundial. Tómala bien fría. Hacienda San Rafael. Los mejores cortes de carne y quesos artesanales. Panadas. Un nuevo concepto en empanadas. El sabor lo es todo. Búscalas en todo Querétaro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores, señores! ¡Bienvenidos al mejor programa del mundo mundial que es Tradamundi, señores! Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde todo mundo los esté viendo porque este programa se ve en todo el mundo. Hasta Italia también. Hasta Italia. China. En Italia se llama Tradamundi. ¿Hawaii? ¿En Hawaii? ¿Cómo se llama? ¡Hawaii, Pa! ¡Ah, cabrón! Ahora sí me la van a... por andar abriendo el hocico ya me la dejaron caer horrible. ¡Radamundi también! ¡Ah, sí, átale! ¡Bien, bien! En Hawaii es... ¡Radamundi! ¡Radamundi! Ok, ok, ok. Agradeciendo al mejor grupo, el mejor grupo que hace tus eventos ahora que nos den permiso. Señor, Grupo Legui es el mejor grupo para hacer tus fiestas, DJs, sonidos, luces, peda, arriba los bizcochos, iluminación. Grupo Legui, el mejor grupo del mundo mundial. ¡Señores! ¡También aquí están los Radamesos! ¡Un aplauso a los Radamesos! ¡Mira, no! ¡Ah! ¡Ahora sí los quisieron! Radamesos también, David Díaz es el director de Radamesos, también tiene su empresa. Para hacer, si quieren hacer su disco más alto music, es La Opción. Como dirían en mi barrio, la mejor, la más mejor opción. La más mejor opción, ya saben, más alto music. Y señores, señores, vamos a darle la bienvenida. Es que lo que pasa es que una vez en un programa me pasé de chorizo, pero ahora vamos a recibir a Osvaldo Salinas. ¡Eso, eso! ¡Ahí se! ¿Eh? ¿Lo de Chupé, llamaste? Sí, no, 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 este güey trae carácter, ¿eh? Trae carácter, Osvaldo Salinas. ¿Cómo le va usted? Chingón, chingón, Canan. ¿Chido? Chiro, liro. Vienes con toda la pila. Con toda la pila, Canan. A huevo, a huevo. ¿Qué se quiere pasar de lanza? Yo acá le ponchí en la zona, qué tranza. Fíjate que ahorita que te estaba viendo así, les voy a recomendar una cosa a toda la banda. Las mejores empanadas que existen en el mundo mundial, que son vendidas en Querétaro, enviadas a toda la República Mexicana, son panadas. Panadas. Panadas, Querétaro, es como cuando te dicen, vas a Querétaro porque se va a caballo. Pero espérame, que no se vayan a confundir, son empanadas, no son empinadas. Porque el otro día me dijeron, ¿quiénes son las empinadas? Y ahí voy de pendejo. Sí, 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 no, no, no. Son empanadas. Empanadas. Panadas, la mejor, así, hoy sí va a ser, todas son las mejores opciones. La opción. Todas las mejores opciones. La opción. Panadas. Ok, ahora vamos a recibir a mi, ¿cómo le podríamos decir? A mi, a mi, a mi patas. Patitas de molcajete. Patitas de molcajete. Un aplauso al Minimen. No mames, este, altura la tuya, cabrón. Ajá, pinche empeinadito, te voy a ver a mi madrina. Estás chingón, cabrón. No mames. El patitas de molcajete, presentado por Cervezas. Ay, señor. Uy, qué la chingada. Y también vamos a recibir al bizcocho de este programa, Maciel. Ahí está el señor, ahí, ahí. Esa de negro. Esa de negro. Lo ha visto, de rojo. Y la invito a salir. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, ah, 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 ok. Ah, bueno. Señorita Maciel, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Me encanta la coordinación de todos ustedes. Esta producción maravillosa, que no te prenden el micrófono, ni tú tampoco, lo he dicho en 14 programas. Les vale chorizo lo que digo a estos cabrones. Señorita Maciel, ¿trae chiste? Sí. Ojalá que limpies tu cagadero. Échale. O te paso al hijo del borrego con Alex Intec, para que te ayude también, mamosadas. No, no, los dos podemos solitos. Los dos puedes. Sí, sí. Échale, nadie. Eso. Le pregunto un gallego al otro. Le dice, oye, Manolo, ¿y cómo hace el amor tu esposa? Pues es una polémica, dicen unos bien, otros mal. ¡Eso, vámonos! ¡Solidés! ¿Podrías hacer algo por tu mujer, pinche Miniman? Ajá. Dice, ponerla de a perro. Ay, ¿no? Está chingó, güey, ¿no? Ay, dolor. ¿Qué atrasa? ¿Traes algo para levantar? Pero para que lo alcance la tiene que poner de a cachorro. Sí, es cierto. Sí, porque de a perro, no. Sí, es cierto. Yo trazo a mi amor, ponte de a cachorro. Sería como un chihuahua con un gran danés. A huevo, a huevo, a huevo. Es un chihuahua con un gran danés. Ay, dolor. Ay, dolor. ¿Usted trae chiste o no trae chiste, señor? Ajá. ¿Quiere uno corto, así, cortito como yo, o más o menos? Lo que sea que quieras. All right. Come on. Hablando de los gallegos, estos serán dos gallegos. Ah, los gallegos. O sea, ahora gallegos pequeños. Dos enanos gallegos, para que suene chingón. ¿Dos galleguitos? Hombre, dos enanos gallegos que llegan y le dicen... Hombre, ¿cómo estás, hermano? No, hombre, estoy costernao. ¿Cómo costernao? Si estoy triste. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de Manolo? Hombre, ¿cómo no? Se ha suicidado. ¿Cómo que se ha suicidado? Coño, su madre. Si él era muy católico, no se pudo haber suicidado. Sí. El baboso entró al baño. Vio que en la pasta decía colgate y se colgó. ¡Ah, no! Está bonito. Está bonito porque sus chistes son de risa poquita. Nada más poquita risa. O sea, una poquita risa. Hablando de españoles. A ver, de español. Está Venancio Manolo y entonces Venancio está preocupado porque no tiene para comer. O sea, ya había terminado la pandemia y seguía sin comer. Y dice, ¿pero qué voy a hacer para comer? Y le dice el compañero, ¿verdad? Dice, ¿por qué no vas al panteón? Sacas unos restos, unos huesos. Los llevas al tianguis. Y los vendes como si fueran los huesos de Cristóbal Colón. Coño, como no se me había ocurrido antes. Ahí va el pendejo, güey. Al panteón. Abre una cripta, se saca. Ya sabes, empieza a hacer un cagadero ahí. Saca huesos y se va al pinche tianguis. Pone su chingado tianguis acá en su puesto. Y de repente, una calavera de este tamaño. Hace cuenta. Una calavera de este tamaño y una de este tamaño. Ajá. Y empieza. Aquí le estamos a ustedes vendiendo los restos de Cristóbal Colón. Pase. Si usted quiere los restos de Cristóbal Colón, pásale. Porque los restos de Cristóbal Colón los tenemos presentes. Entonces, pues un pinche gallego voltea y dice, ve los dos esqueletos. Uno grande y uno chico. Y dice, oye, ¿cómo que los restos de Cristóbal Colón? Si aquí estoy viendo uno grande y este, dice, es que este era cuando era pequeño. Vamos, ahora vean, a ver. A ver. A ver, Osvaldo. De gallegos. Gallegos. Ajá. Ajá. Venga. Está un gallego, ¿no? Formado en la fila del banco. Y ahí varía gente, ve. Ya que va a llegar. ¿A qué va a llegar a la pinche caja del banco? Venancio. Venancio. Y él ve. Se quiere volver a meter a la fila y lo mandan a la chingada otra vez para atrás, ¿no? Y ahí se vuelve a formar el guay chingada. Y otra vez ya que va a llegar le gritando por atrás. Venancio. Venancio. Y él ve. Se quiere volver a meter. Y lo mandan otra vez para atrás. Y así como unas siete veces. ¿Ok? Ya la última. Ya que va a llegar le gritando. Venancio. Venancio. Dice que no me llamo Venancio. Me llamo Manolo. Jajajaja. Osvaldo. Osvaldo. Muy bien, Osvaldo. Mira, que todo... Mira, y todo ha empezado porque... Todo ha empezado con chistes de gallegos. De gallegos, ¿verdad? Porque la invitada de hoy es muy lista. Oye. Por eso, este... Si has visto cómo se abrochan las agujetas los gallegos. ¿Cómo se abrochan? Mira, agárame, títate. ¿Cómo se abrochan? ¿Cómo se abrochan? Mira, suben el pie. Y se abrochan las de acá. Mira, me quedé tan pendejo que no bajé el micrófono. Pero se vio en toma. No te preocupes, hijo. Tú no te preocupes. Bueno, señores, señores. Le voy a pedir al elenco que pase de a chingar a su madre. Está bien, vámonos. Por favor. Vengan, vengan, vengan. Porque ahora voy a presentar la invitada de hoy. No sé qué me provoca. Neta. No sé qué me provoca. Que se paralice lo que ya no te funciona. Hijo de su puta madre, que se te paralice lo que ya no te funciona. Nada más no te digo nada de tu vieja porque es mi hermana, hijo de tu puta madre. Si no le decía, me la chingo por el mil pestañas. ¿Cómo ve? Al chile, señores, señores. Para mí es un gustazo, la verdad. Que después de todos los huracanes y todo lo que hemos vivido juntos. Para mí es un honor presentar a la Guantelope. ¡Besos! 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 ¿Nueve, trece? Por ahí, ¿no? ¿Por qué va, no? No, como nueve y cuarto, ¿no? Nueve o trece. Porque si digo crece, entre más me la... No, ¿verdad? Sería yo incapaz de hacerte mirar la cara de pendejo que tiene el diablo. Pero mira, Wonders, gracias por estar aquí. Siéntate. No, gracias a ti por... Digo, yo la verdad es que yo sé todo de tu vida. Ya lo sé. Todo de tu vida. Pero la gente necesita saber qué pedo con tu vida. Claro que sí. Oye, pero déjame felicitarte porque de verdad llegué y tienes una producción maravillosa, tienes todo. Yo pensé que nada más ibas a estar con dos celulares y grabando y así. Pero no, si hay producción. Tienes patrocinios. Bueno, en el baño no hay papel. ¿Hay unas cajotas? No, espérame. Ah, no hay papel. Hay Kleenex. O sea, en la casa no hay la misma producción. En la casa no tenemos ni papel. Y aquí con Kleenex de frutos rojos me limpié. ¡Huéleme! ¡Huelo a frutos rojos! ¡Huelo a frutos rojos! Espérate, Wonders, tranquila. Espérate, no te pongas así, tranquila. No seas así. Es que de verdad, mucha producción me sorprendí. ¿Verdad? Mucha. Yo estoy muy agradecido. Te felicito. Ahorita voy a hablar de ellos. Estoy muy agradecido con las mejores hamburguesas, caballo de Troya Racing, las salsas del primo, que ahora hasta tequila hacen hoy. ¡La mamada! Pero bueno, también Beretta Boots, las mejores panadas, Leggy y toda banda. Pero vamos a hablar de eso. La gente y todos aquí queremos saber esto, Wonders. Dímelo. ¿Te gusta comértelos? No, 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 no. Eso, WES. Con todo respeto. Si me gustara comérmelos, no tuviera tres hijas. Pero ya aprendí, ya aprendí. Con la tercera aprendí. Ya aprendí. Ahora sí ya me los como. Porque luego no tengo quien me las mantenga. Entonces, mejor ya. ¡Ay, aquí está tu pendejo! Ahora no tiene quien las mantiene. Bueno, es que luego te enojas y te vas. Te haces berrinche. Eres bien berrinchudo. Nos regañas porque tomamos. Nos regañas porque... Pues es que también estoy hijo de su perra. Ahorita vas a ver. Ya para que termine el programa, pinche San Martín de Porres inflado. Hijo de su puta madre. Viene aquí a poner pinche desorden como si fuera en su casa. Voy a ir a cogerme a sus hijas. ¡Ah, no, no, no! ¡Es show, wey! ¡Diablo, sabes que... ¡Es show! Ya no se le para. ¡No te preocupes! ¡Tómala, que rámalas! ¡Qué rica, cabrón! Ahorita vas a ver. De un putazo te van a quedar las pinches cebras. Te van a caer, hijo de la chingada. Oye, te trajiste hasta a los de Telehit, ¿verdad? Sí, 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 sí. Traigo al Chaparrito, a Carlitos Espejel. Traes todo. Mira, aquí sí puedes ver, ahí a lo lejos, ahí, ahí puedes ver al profesor Barriga, puro personaje. Su bigotote, ¿verdad? Sí, ese bigote está chingón. Sí, ese me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gustaría tenerlo. ¿Ese bigote te gustaría tenerlo? Sí, me gustaría tenerlo, pero aquí, así. ¡No, no le des idea! Que me raspara el bigote, así. Imagínate que es alpullido. No, espérate, bueno. Así como tu barba luego me deja alpullido, porque es mi roomie, pero se mete en la noche a mi cuarto. ¿Seguro? Sí. ¡Seguro! Sí. ¡Pendejo! ¿Ves, pendejo? ¿Ves? Qué groseros. Se llevan bien pesado, en serio. Ya se te cebó. No, ya se... Ya se te cebó, hijos de su puta madre. Ahorita van a ver. Dime, ¿cómo nace la Wonders? Pues mira, la Wonders... Bueno, diles a la gente. Yo sé cómo nació la Wonders. Estaba su mamá abierta así de patas. No, no, no. No, 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 no. Este, 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 dime, por favor. Bueno, les voy a platicar. Que yo ya andaba de novia con Radamés, entonces me invitó a una grabación, lo acompañé a una grabación en telehit, y la chava que iba a estar con ellos, que era guerra de chistes, era Borrego, Casasola, Radamés, y una chava que era una cubana que iba a estar con ellos, no llegó, no creyó en el proyecto, no sé qué le pasó, entonces los dejó plantados. Y la chava no llegó, entonces estaba, no, pues necesitamos una mujer, tiene que entrar algo, y ya iban a grabar, y estaban corriendo, que sí, sí, que sí, no, y el borrego me dijo, entra tú, y le dije, ay, no, ¿cómo crees? Yo vengo muy, muy fachosa. Sí, me acuerdo precisamente ese día, me acuerdo que hasta le dijo el borrego, estaba atrás viendo el programa, me dijo, métete, métete, ven, 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 y yo también, métete, métete, métete. Y yo, no, no, por favor, no, no. ¿Y se metió? ¿Y qué me meto? Y me dijo, y me puso primero la Guance's Lover o Guance's Nars o Guance's Nars. Sí, primero era una mamada así como... Horrorosa, Guance's Lover, Guance's Lover, Guance's Lover, algo así, una estupidez que inventó el borrego, Guance's Lover, Guance's Lover, Guance's Lover, horrorosa. Y yo dije, no, por favor, eso está muy horrible. Y poco a poquito lo fui transformando y le puse W, le puse Guance's Lover, como si fuera la mujer, a mí me gusta mucho La Mujer Maravilla y entonces dije, ah, pues voy a ser una mexicana y es Wance's Lover. No significa nada, pero ahí está la Wance's Lover y se quedó, se quedó para siempre y es el personaje es el personaje que ahora nos da de comer verdad ahora ahora sí se ríe en un chingo ahora que ya sabemos cómo nació la wadders quién es jerez licona mira este graciosito pone un programa también es el hijo del borrego nava y de alex inte en todo lo hace mal que le pides un remate se equivoca se me hace se me hace güey fíjate se me hace que en una horchata estaba el borrego nava estaba alex inte y doña márgara o alguna mamá no y de ahí salió che moco perdido no mames entonces quién es jerez licona pues la que te demandó no pues es es una mujer que es muy neurótica que que arregla tiene míralo voy a decir cosas de ti es show quieres que hable de tu ano bueno bueno no pues ay quién es jerez pues una mujer feliz con tres hijas maravillosas con un rumi en la casa que la hace enojar soy muy enojona me gusta mucho el orden soy excesivamente ordenada me gusta todo por colores por tamaños y pues tengo tengo cuatro hijos tres mujeres y un señor ya mayor que le tengo que cambiar pañales le tengo que eso es mi niño el que más lata me da y pues todo lo deja desordenado fuma tira todo se desviste y deja la ropa tirada entonces jerez jerez es una mujer ordenada y este regañona cuál fue tu primer trabajo jerez ah ya cambiamos tan rápido de pregunta sí 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 aquí está en chinga ah mi primer trabajo mi primer trabajo pues entré a trabajar con chabelo de las edecanes cuando yo tenía como 12 años más o menos 13 años y me llevó mi papá a ser edecán de chabelo y llevaba las cositas y así y pasaba a los a los niños a participar y ese fue mi primer trabajo creo que me pagaban 800 pesos ¿estudiaste algo? claro estudié hasta el séptimo semestre de derecho estudié la universidad pero la abandoné porque no me gusta no me gusta estudiar no me gusta la verdad es que siempre quise ser artista y abandonaste la carrera sí le dije a mi mamá yo quiero ser artista me hubiera puesto a mi carrera diplomática porque también me abandonó no te abandoné no te abandoné provocaste que me fuera ¿yo? sí tú te fuiste pero ¿por qué me fui? ¿qué hiciste? nada ay nada hoy no hoy no, no, no hoy no, no resulta sí, que no quieres que cuente ¡qué romántico! bueno les prometo que si me ponen 50 mil estrellas me mandan 50 mil estrellas le doy un beso ay claro que no wey o sea ¿a dónde? al cielo queremos queremos eh 5 mil estrellas y y me das un beso en el en la pisporra ¿qué es la pisporra? pues puede ser la tuya o la mía cualquiera escógelo la pisporra se oye bonito ¿no? así le voy a poner un perro cuando tenga un perro le voy a poner pisporra yo cuando tenga un perro le voy a poner perro ay está chingón wey ¿cómo se llama? perro o como tú ¿como tú? así ¿cómo se llama? ¿como tú? ay mi pendejo ay mi pendejo no 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 en serio cuéntanos una cosa y dime la neta a ver porque ya se lo dijiste a todo mundo pero a mí no me lo has dicho dímelo pregúntame ¿cambió tu vida después del secuestro? sí totalmente mucho en todos los aspectos rompió todo rompió mi mi familia rompió mi ser rompió mi mi estabilidad me cambió en todo en todo pero este no me quitó lo maravilloso que es sonreír vivir y seguir amando a la vida pero sí sí cambió cambió muchísimo ¿te sientes bien ahora? sí ¿ya superaste eso? ya lo superé por eso lo puedo hablar ya son muchos años de repente yo aguantando a que se superara el pedo y qué bueno que ya me lo dijo y en la noche hasta le voy a decir a la pinche galleta Cookies and Cream que está por allá le voy a decir que nos filme sí es un proceso tardas tardas mucho o sea incluso hasta tú tú estabas dañado no 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 si ya me preguntas a mí yo le puedo decir a toda la gente que me está viendo que es lo peor que le puede pasar a alguien lo peor que le puede pasar a alguien es la incertidumbre el no saber si qué va a suceder o qué no va a suceder eso es lo peor ella vivió su infierno yo viví mi infierno afuera pero gracias a Dios estamos sanos no nos ha dado COVID gracias a Dios no tenemos un hijo tan culero como Osvaldo Salinas o sea tan bonitas nuestras hijas pero bueno para ya empezar el desmadre mi Wander porque si queríamos ver más o menos qué es la Wander de dónde viene cómo viene qué siente todo el asunto vamos a Perreando la noticia ahorita regresamos vámonos hola qué tal yo soy Paul Atlas y yo soy Progesterón y esto es Perreando la noticia muy buenas noches tengo todos ustedes yo soy su amigo amigo del alma amiga de todas hola hola mana eso la actitud ante todos vamos a las noticias en México anuncian que ya existe un número para denunciar el maltrato animal ayer un perro mordió a su dueño porque no quiso darle el número para denunciarlo en plena pandemia AMLO visita el reclusorio norte y estas fueron las palabras del presidente al despedirse de los internos cuídense mucho y por favor no salgan a la calle mejor vamos a la sección con mi amiga Maciel hola querido público ahora vamos con el clima gracias por su atención flash informativo ayer a mi vecina se le quemaron los frijoles esto fue flash informativo y ahora vamos a la noticia cultural sale a la venta un libro titulado ¿por qué siempre tengo que meter mis narices? Maradona y ahora vamos a la noticia que a nadie le importa ayer un coche último modelo atropelló un ratero y eso a nadie le importa afortunadamente no hubo daños graves se encuentra en buen estado el coche esto fue perreando la noticia pues ya regresamos mi Wander ¿te gustaron las perritas estas que acabas de ver? me encantaron sí me gustaron mucho es que son unas perreando la noticia esas gotas perreando en serio Wander bueno si te gusta comer me encanta comer sí ya vi sí ya porque antes era la Wander's lover ahora es la Wander's boiler necesito una lipo ¿otra? otra otra se puede pero mientras te empaco exacto antes de que te hagas otra lipo tienes que comer las mejores hamburguesas del mundo mundial que son hamburguesería caballo de troya racing estas son las mejores hamburguesas Wander en serio pan artesanal qué rico chorizo en papas hasta parece que me habla qué rico mira cómeme sus chiches cómeme cómeme am am te gustan las hamburguesas Wander's me encantan las hamburguesas pues estas son las mejores hamburguesas que existen en el mundo mundial que es hamburguesería caballo de troya racing ahora sí aquí la dejamos Wander's ahorita no la comemos porque ahora sí se va a armar el despapalle acompáñame por acá Wander's vamos para allá vamos amigo vente Wander's vente 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 ay ay atravesamos hasta el otro foro atravesamos hasta el otro foro no hombre hasta nos cansamos nos cansamos en serio voy a tener una dinámica voy a tener una dinámica contigo mi queridísima Wander's para divertirnos un poco pero voy a pedir que venga Maciel Maciel ven acompáñanos Maciel acompáñanos pásalo por aquí te presento Maciel hola cómo estás Wander's igualmente no sí en la temporada pasada que veniste estaba ella como tres años cuando fuiste con chuponcito con gomita sí ya me acordé sí es cierto con gomita ya tiene sí ya me acordé ya ya me acordé es cierto sí ¿te acuerdas? sí eso es todo bueno ahora vamos a tener una dinámica contigo Wander's sí pero voy a invitar a un amigo que decidimos porque te llevas muy bien con él es un es un chavo que está pues remando remando y remando porque luego en estas carreras hermano pues es puta madre ¿no? para llegar y como esta es una ventana muy bonita quiero que tú me des el honor de invitar a nuestro hermano preséntalo tú claro que sí queremos invitar a un amigo que quiero muchísimo que es hijo de un grande es sobrino de otros más grandes tiene el apellido que le pesa y le pesa muy cabrón entonces aquí quiero que venga con nosotros no ay mi pendejo como se apellida Yunque Yunque no Yunque ay mi pendejo con ustedes Moe Castro Elias Moisés Moe hola mi queridísimo Moe ¿cómo estás? raba querido wonders querida Maciel mucho gusto gracias por por invitarme a tu programa este sí parece Peña Nieto para que veas esta sí no es mamada este sí debió de ser político dinos dinos algo diles algo a tu nación porque estamos con México y estamos apoyando siempre a la juventud y tenemos nuevos paquetes de apoyo para toda la nación a cabrón se parece a Peña Nieto y habló como a Naya trae la corbata del partido verde trae la corbata del partido verde yo no nunca habías visto una naranja con el ya podrida por dentro ándale una calabacita de Halloween es una calabaza de Halloween si es cierto toma pinche oye Moe qué bueno que estás aquí ahorita vamos a platicar contigo dos papeles menos igual y nos estén muy honrado de estar aquí con ustedes igual nos canta Sam si no hermano promocionamos todo este asunto se está promocionando el romanticismo porque ya se está perdiendo así es Moe es hijo de bueno toda su familia es de los Castro sus tíos su papá es Arturo Castro Benito Castro Gualberto Castro Daniela Castro Fidel Castro todos los no bueno eso no pero si todos los Castro te descuidas de Castro si no es que hola hola me llamo Radamés y el otro yo Castro yo corro una pendejada así podría ser es una como regla de tres o no sé pero qué bueno que estás vamos a tener una dinámica tú vas a ser del equipo de Maciel ok sale tú y yo vamos a ser equipo pásame esto pero ahora vamos a cambiar vamos a sacar unos papelitos y nos vamos a drogar y nos vamos a drogar no 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 que divertido vamos a sacar unos papelitos y tenemos que han jugado caras y gestos si has jugado caras y gestos entramos no has jugado caras y gestos adivinar una película sí 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 claro ya claro que he jugado no entendía no es que por convivir no le creímos no le creímos no sabíamos no sabíamos está mintiendo por convivir a huevo a huevo a huevo a huevo te dio tu avión a huevo a huevo a huevo este huevo aparte de cantante imita a Malcolm ok no listo estamos listos estamos listos ya acá pero bueno vamos a sacar palabras y la tenemos que representar tú tienes que adivinar y luego o sea para que me entiendan sí tú agarras un papel sí lo lees se lo representas a ella con mímica y vamos a ver que la producción me ayude a ver quién adivina más palabras ok ok o sea ya terminaste no puedes pasa la guanda solo con mímica y viceversa exacto ok si no pueden adivinar piden cambio ustedes mismas no cambio entonces tú agarras un papel lo lees y se lo empiezas a representar ok va a ser un minuto ¿les parece? un minuto calabaza de Halloween un minuto ok no me veas feo pendejo te vas a ver o sea primero nosotras y luego ustedes ah chúpala bueno ok ahora el que pierda antes normalmente se tenían que comer un chile ahora van a ser dos ahora van a ser dos así me dijo el papá ahora uno por la papaya y otro por el no me niegues y le van a dar un trago a las mejores salsas que existen en el mundo mundial que son salsas del primo señores las mejores salsas del mundo mundial son salsas del primo mira Wander's yo las amo y tu hija es fan 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 de esto y la huérfana amamos la huérfana y la que te hay crema yo pensé que así le dijiste a Majo no la huérfana es que es que dijo a mi hija le gusta la huérfana y ya no es huérfana bueno la ex huérfana ok no 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 a Radita le gusta esta también le gusta la huérfana todas somos fans de las salsas las mejores salsas del mundo mundial y ya tienen también son la verdad hechas en México sazonador sazonador arriba y norte que huele a llegar ahí están salsas del primo mira sopas y perico que es como bebés vámonos como bebés piche yoño como bebés a huevo como me veo chulada señoras y señores las mejores salsas del mundo mundial son salsas del primo el primo y se las puede echar a lo que sea haces un guisadito y en friega así lo echas y rápido está unos tacos de bistec con papas y mira así rápido ay me encantan las amo si vale que loco bueno entonces vale vamos a empezar con esto quien empieza las mujeres o los hombres las mujeres las mujeres ok quien va a empezar primero ponte acá aguantes así aquí ábrete para acá Maciel quien va a empezar a actuar el tiempo quien me lo lleva aquí lo veo aquí lo veo sale una dos tres vamos Maciel venga no pasa nada por el micrófono rana rana este cocodrilo cocodrilo la que sigue la que sigue víbora este serpiente este pescado pescado también con esas pinches uñotas güey pues no mames cómo va a abrir el papel con víbora no este dragón conejo este este zorra zorra este 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 venado apache apache este es animal tiburón 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 cambio vas tú vas tú vas tú vas tú vas tú venga venga tiempo tiempo ¿qué? tus mamadas ¿qué es eso? ya perdí ¿qué? ¿tienes que lelo? no no desde un principio no 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 ahí decía robocop ay eso qué el exorcista este película de terror pero no son películas es palabra loca loca enferma este manicomio nerviosa quieres cambiar cambias tiempo tiempo ¿cuántas? ¿cuántas? ¿sí? ¿tiempo? ¿tiempo? el tiempo fue patrocinado por Salsas del Primo ahí está ahora tú détenme aquí el tiempo yo voy a sacar los papeles ok yo si no puedo porque no lo entendieron si no puedo te voy a decir cambio ok otra agarro otro ¿sale? tú me vas a tener que adivinar sí ¿sale? vale órale pues venga usted me dice el tiempo usted me dice el tiempo va corre vámonos ¿por qué no lo entendimos? sí si no se no se podía leer mira se la estás enseñando águila este 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 el caballero este peña nieto peña nieto peña nieto este gobernador este paso águila águila real este gay cambio cambio creo que se va a desesperar conmigo me tocó el machingón monstruo el monstruo el monstruo el monstruo el monstruo el monstruo me mata mi mi ella es ella es ella es la bella ay mi tindezo ay mi tindezo vete 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 ya había dicho peña nieto su esposa paloma ay mi tindezo ay si ay no bueno no bueno no sea mamona me toca me toca ahora yo no sea mamona no mames si fui yo si fui yo si te la volaste ahora yo ahora yo te voy a adivinar a ti ok sale tiempo sale sale échale robot robocop este está muy fácil firman firman es un firman es un karateka fuerte 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 un conejo loco 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 un conejo que está haciendo popó maneja maneja ay mi tindezo ay mi tindezo que era no sé no sé no entiendes no entiendes que era pero vas mal pero vete lo mejor vete perdieron perdieron lo ve lo pebe pero sabes qué fue lo que sabes qué fue lo que me me encantó wey cuando ya el pinche batman estaba desesperado y los cuatro vamos a hacer este asunto no aclaró el castigo los dos perdonar a cumplir la que quieras y yo está cuando se escoja no nos escogemos una se toman y en el otro se sientan pasan los pasan los harí pasan los buenos vamos a sentar en así si aquí pero como pues sienten no entra no en dos escurridas con vaselinas y escucharán a estas guarras le digo no entra y una si guan si sienta a mí sí y la otra échale vaselina o sea o sea es la ley entra o sea en serio puedo darle un trago ni hablar es esta que te dijeron a ti esa es la que me dijeron a mí dale hasta capirucho listo ahora d ok y yo qué pues esto es coja tú la salsa wonder Tú escoges la salsa, porque esto no entra. ¿Por qué no entran? Ni modo que me bajen los pantalones y me la deje caer solito. Pero esta no está tan picosa, ¿no? Bueno, muérdele y... Pero déjame ver. Porque quiero decirles que cada salsa tiene su nivel de picor aquí. Aquí pueden ver cuál pica más. Entonces, yo quiero una que le arda. Pero cuando salga, ¿no? Esta dice que es la más picosa. Mmm, picante, habanero. Bueno, escogen la salsa que es la mejor salsa del primo. Esta dice picancista. No, acá, acá, acá. Ah, ya está. Ok, acá está. Ok, esta es... Esa es la que te gusta, te va a arder. Esa repica, Rada. Pero nadie le tomó. Nada más se la metió y ya le pudo el guarrón. El de las hamburguesas es... A ver si viene más seguido. ¡Besos, besos, besos, besos! Puta, sí pica machincísimo esa de habanero, bueno. Hasta acá no me picó. Pero bueno, vamos a saludar a la banda, Wonders. Ok. A la banda tenemos que saludar a la banda, la verdad. La tenemos que saludar porque el público es lo que nos hace. Vénganse para acá, mis amores, los cuatro. Ahí les va. Venga, Wonders, que tú eres la invitada. Arriba. Enrique Rivero. Gerber. ¿Cuál Gerber? Gerber, ahí dice Gerber. Weber. Weber. Bueno, yo lo pronuncio diferente. Ok. Saludos a Rada, al doc del fin de año en Acapulco. Ahora yo. López Rodríguez Schell. Te amo, Radamés. Gracias. Órale. Ahora tú. Alberto Rancés Cortés. Nunca. Saludos, mi perro. Ay, me saludas a la Wonders. Dile que aquí ando. ¡Cómala! ¡Al topo, mi perro! ¿Qué ando? Ya sabes, al topón. Manda para los pañales, Alberto. Ahora voy yo. Bruno José Luis Robles Curi. Saludos, mamaciel. Gracias, saludos. Ahora voy yo. Besos. Aquí dice... Chicharocerón. Chicharocerón. ¿Y yo qué pedo? Saludos, arriba al azul. Sobres, arriba al azul. Ok. Ahora voy yo. Daniel Jiménez. Saludos a Radamés. Besos en el Cinesquinas. Y dale más dinero a la Wonders. ¿Eso no dice ahí? Sí, sí dice. Sí, sí, sí dice. ¿Tú qué te metes? Sí, sí dice. A ver, este... Wenzi Maiden. Mamaciel, ¿cuáles son tus medidas? Y date una vuelta. Y date, más bien, no darte. O sea, son tus medidas. ¿Cuáles son tus medidas? Y darte una vuelta. How? Tú darte una vuelta. Dale, dártela. Darte vuelta. Sobres y sas. Ok, señor. Siguemos. Osvaldo Alegría Morales. Saludos a Denver, Colorado. Está medio raro eso. Denver, Colorado, saludos. Saludos, Denver. Se llama como un estado de... A huevo. Venga, Wonders. María y Robin, saludos desde Nueva York. Saludos hasta Nueva York. Saludos hasta allá. Venga, Maciel. Chema Salmerón, manda saludos para Zumpango de Río de Guerrero. Saludos. Saludos a Zumpango de Río de Guerrero. Ok, gracias, Maciel. Acompáñanos por allá. Ven Wonders, ven Moy. Sí, claro que sí. Ven Moy. Voy para allá, jefe. Ahora, ahora, ¿para qué se fue? Ahora, ¿qué hace este? Ahora, ¿qué? Ahora. La verdad es que yo nunca había visto que un cabrón se drogara con cocaína y Valium a la vez. ¿No? O sea, este güey le diste con Valium, ¿verdad? O sea, primero está así. Y después, este, pásenle por acá. Voy a prender el celular, perdón. Es que tenía sed. Ay, mira. Se la quiere sacar de adentro. Es como la respuesta del putito, ¿no? Me la metiste, pero te la cagué. ¿No? O sea, a huevo. Pero bueno, a ver. Voy. Ven, que te vamos a hacer unas preguntas nosotros dos. ¿Me ayudas, Wonders? Va. Sobre Cizaz. Vamos. ¿Cuándo empezó el amor por la música? Antes que nada, rápido. Quiero agradecer nuevamente la invitación. Y tengo un sumamente grandísimo cariño y respeto de mi invitación por ustedes dos. Porque, gracias a ustedes, pisé yo un foro de televisión en TeleHit cuando empezó su programa. Fue quien me metió Radamés. Conocí a la gran Wonders. Son gente de una calidad humana inexplicable. A pesar que son unas estrellas de la comicidad, de la nueva actualidad. Y bueno, pues gracias. El amor a la música empieza desde chico. Empieza desde chico. Ok. Muy chico. Yo llego a manos del gran maestro Arturo Castro. Sí, sí. Y fue que yo empecé a hacer música. Soy hijo de la esposa de Arturo Castro de un año. O sea que, pues, padre, no es el que engendra, sino el que cría. En mi vida está muy plantado. Entonces, exacto, claro. Entonces, bueno, pues empecé a aprender a luchar todos los años. No me da pena decirlo. He vendido ya mis coches de agencia, todos mis ahorros. Sigo luchando, sigo buscando. He estado en diferentes lugares, programas de televisión, muchos lugares, estaciones de radio y más. Pues vamos bien, pero seguimos luchando. Que no se pierda el romanticismo, que no se pierdan los valores musicales. Y pues aquí estamos picando piedras, señor. ¿Cuántos discos tienes, hermano? Tengo ya terminados dos discos. Tengo más de 17 canciones en Spotify, con más de 11 videos musicales, producción del maestro Arturo Castro. Un honor. Y estamos ahorita promocionando, pues, mi más reciente canción. Y estamos batallando, pero con toda la fe, el esfuerzo, el sacrificio del corazón y del alma. Yo sé que la Wander's es muy amiga tuya. Así es. Y yo te voy a proponer algo, hermano. Te lo voy a proponer. Gracias, señor. Ahora te invitamos, como de repente invitamos amigos. Ahí está mi carnal, el Zebra, que siempre lo quiero, que lo estamos apoyando. Y nosotros también te vamos a apoyar a ti. Y yo te voy a proponer una cosa, porque tú sabes que el tiempo vuela. Yo te propongo que vengas la próxima temporada y yo te dé a ti un programa completo a ti. Gracias. Para que puedas cantar, para que nos puedas enseñar todo el business. Muchas gracias. Porque en tres segundos no se puede hacer nada. Gracias, mi hermanita. Ya venimos con tus pistas, ya venimos con tus madres. Sí, señor. Entonces, señoras y señores, yo propongo que mi carnal, porque no se debe de perder el romanticismo, no se debe de perder nunca. Digo, ya empezamos acá con el reggaetón y la guayaba y esto, ¿no? O sea, es chido, ritmo y toda la onda. Digo, hay algunos que componen del carajo, yo no estoy. Hay unos que componen muy chingón. La verdad, luego te voy a presentar a... No, ya lo conociste al güey, ahí está, güey. Pero Zebra es un amigo que está ahí, el Zebra. Lo topo y lo vivo, perfectamente. Desde Colombia, mi queridísimo Zebra. Gran talento. Es un gran, 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 gran reggaetonero y todo el pinche peor. Sí, me encanta la música urbana. Y lo voy a tener seguido, ese pendejo, en todos los programas, porque siempre viene con pinche torta de mole y con su puta madre. Pero bueno, eso es otra cosa. Gracias por su invitación, Radamés. Pero yo te propongo que en la cuarta temporada tú estés aquí con nosotros y te doy un programa a ti. Gracias, jefe. ¿Sale? Gracias, Radita. Porque además cantas increíble, cantas súper bonito. Sí, pero si no estamos así como preparados, es como de repente, es como si te agarro y te digo, a ver, a chupar. Pues no, güey. Claro. Déjame por lo menos me chingo dos, tres tequilas o unos whiskeys. Claro, claro, por todo gusto. Digo, yo encantado de estar aquí y honrado de estar en tu programa, Radam. Hermano, entonces ya quedamos en eso. ¿Te parece? Claro. Me he hecho una capelita rápida. A ver, si quieres. Me he hecho una capelita, nada más así. A ver. Este... Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar, vámonos. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere, pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. Y el querer pronto puede acabar, el amor no conoce final. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Ay, güey, ya hasta me dieron ganas de regresar con la Wanda. ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! Muchas gracias. Pero vas a venir, hijo. Te quiero mucho, la verdad. Vas a echarle y madre. Ahora, Wander's. No los bendiga. La verdad es que no, o sea, ven, echa desmadre con nosotros, pero Wander's, te tengo un obsequio. ¡Guau! Porque Beretta Boots, las mejores botas que existen en el mundo mundial, Beretta Boots hechas en León, producto mexicano que va a Estados Unidos, te mandó este regalo. Consuman, consuman la verdad los productos mexicanos. En serio, Beretta Boots, Wander, te manda estas botas, ¿las quieres ver? Ay, claro que sí, me encantan. Aparte, le dieron en mi mero mole de los zapatos. Huele, huele a... Están increíbles, están increíbles, muchas gracias. Y miren. Tiene, tiene, tiene Swarovski. Huele súper rico, mira para darte unas patadas, unas pataditas. Están súper bonitas. Súper bonitas, muchas gracias Beretta Boots. Ya ven, también las podemos mandar desde León hasta los Estados Unidos, allá en Texas. En Texas que les gustan, pídanlas, pídanlas, están increíbles. Allá en Texas que les gusta agarrarse a patadas. ¿A ustedes les gustan las carnes? ¿Los quesos? ¿Cómo no? Miren, cuando vayan a Querétaro, y también si quieren, porque lo reparten en toda la república y en todo el mundo mundial, cuando vayan a Querétaro, las mejores carnes y los mejores quesos artesanales son Hacienda San Rafael. Lo recomiendo en Querétaro, vayan así como las panadas que dijimos hace rato, que están en Querétaro, también Hacienda San Rafael, los mejores cortes y quesos artesanales, es lo mejor del mundo mundial. ¡Qué rico! ¡Ahora! ¡Gracias a tus botas, Wanders! ¡Madrísimas, gracias! Ahora, Wanders, voy. Sí, señorita. Quedamos en este asunto, carnalazo. Gracias, verdad. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir a un programa? ¿Lo prometes? Ok. Entonces, acompáñanos para allá, y tú, Wanders, acompáñanos por acá. Yo también. Préstenme un silloncito, pasenme un silloncito. Este, la producción me encanta porque andan al puro pedo y están súper al tiro. Pasenme un silloncito, por favor. Un silloncito. Aquí está, gracias, papi, gracias, gracias. Ven, Wanders, vamos acá arriba, porque vamos, ¿sabes lo que son las coplas, Wanders? ¡Ay, sí! ¡Ay, güey! Aguas, aguas, aguas. ¡Ay! Aguas, porque luego se callen y me vayan a sacar un revistazo, que no mamen. Exacto. Es más, ¿ustedes saben cómo conquisté a la Wanders? De putazos. De putazos, sí. ¿Y cómo terminó nuestra relación, Wanders? De golpe. Eso, chica. ¿Te saben las coplas, Wanders? Sí. Eso, ¿te echas? Haz de cuenta que estás creando. Me regalas monitor. Como que no, como que no, como que no estás leyendo ahí. Ah, ok. Fíjate, te vamos a poner el ejemplo, ¿ok? Ahora vamos a que te late que sea así. Venga, aguas, venga. Toma edispa, cuando tú quieras. Fíjate, Wanders. Si la riegas, no te preocupes. Ya sabemos que eres bien babosta, ¿cierto? Ay, vete, güey. Pusaste pa allá, cabrón. No, porque se vicia. Ah, se vicia, órale. Por eso no pienso pagar los próximos programas, hijos de su puta madre. Sale. Échale. Perdón, es que se vicia. No te preocupes. Por eso le hice así. Ok. Ellos fueron los que me dijeron. Échale. No oigo, pero bueno. No se oye tú, dale. Bueno. Y luego la se oye mucho. Ahí está. Este día estoy muy feliz, yo no tengo ni una pena. ¿Qué? Eso es porque la invitada ahora sí está bien buena. Ay, chiquita. ¡Bájale! Tú tienes mucha razón en ella. A ver, a ver, no sé cómo es, porque yo sé el pendejo. Tú tienes mucha razón en ella. ¿Cómo? Ay, mi pendejo. Tú tienes mucha razón. Ella. Ella, olvídalo. Ok, ok, sigo, porque luego el pendejo soy yo. Y tú te vas a ver, mire. Te vas a ver, cabrón. Tú tienes mucha razón cuando cantas estas notas. Yo ya no sé en qué fijarme si en su cara o en sus dalgotas. Contigo no quiero nada, mejor quédate callado. Deja de estar molestando o temando a mi abogado. ¡Bájale! Échanos valor. A mí no me gustan los pleitos, yo prefiero los abrazos. Pues ya me está dando miedo que se armen los madrazos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Un tiempo fui muy feliz Y viví algo muy hermoso Eso fue hace muchos años Antes de yo ser tu esposo Claro que no Eso que tú estás diciendo Me parece una mamada En vez de darme problemas Vas y chingas a tu madre ¿Por qué me dijiste eso? ¿Qué te va? Ya estuvo suave Buena onda Ya Máquenle de huevos Mucha pinche risa Oye Si quieres te presto otro celular Para que estés entretenido Tú no te preocupes ¿Ah, es el mío? Muchas gracias Muchas gracias por pegarme ¿Puedo utilizar qué micrófono? Porque Wonders Te tengo una sorpresa Ay, me vas a pedir que me case Me vas a dar anillo Híncate No, claro que no Híncate Deja de dar tus pinches ideas, cabrón Traigo mi dedo libre Tú deja Tú deja de dar pinches ideas O te aviento a Belinda O sea A ver, yo no sé A ver Wonders A ver Yo te tengo una sorpresa a ti ¿Cierro los ojos? No Fíjate muy bien Yo hice un disco ¿Quién dijo esa mamada Para que no vuelva a venir? No te preocupes Qué bueno que ya terminaron los programas La próxima temporada ¿Te encargo el tequila también? Gracias, cabrón Wonders Yo no sé por qué no me oigo aquí Pero bueno Ahí está Ya me oigo Yo hice un disco Y a ti te gustó mucho Una canción del disco Sí, yo soy tu fan Yo compré todos los discos ¿Eh? ¿Qué me queda, güey? ¿Qué me queda, hijo de tu puta madre? Este ¿Diablito? ¿Lo levanto? Por favor Sí, sí, ya me caí Y el pendejo ya me caí Bueno Wonders Antes de despedirnos con esta canción Que te tengo preparada a ti Porque es una sorpresa Porque sé que te gusta mucho Quiero recomendar a toda la banda ¿Te gustan las empanadas, Wonders? Así como las hamburguesas Ay, me encantan las empanadas ¿Sí te gustan las empanadas? Empanadas, empanadas Empanaditas, empanaditas ¿Qué es eso, Wonders? Ese es un chiste Antes de que nos despidamos Quiero que me cuentes un chiste nuevo ¿Uno nuevo? O uno de empanadas Porque tengo dos Uno nuevo y uno de empanadas ¿Cuál quieres primero? No, el nuevo ¿El nuevo? Sí ¿No quieres el de empanadas? No, Wonders, el nuevo Ok, está bien Afuera de una iglesia Está un señor vendiendo paletas Paletas de clítoris Paletas de clítoris Lleva sus paletas de clítoris Y de repente llega un chavo Y le dice Oye, ¿qué vendes? Paletas de clítoris A ver, dame una Se la da La destapa La prueba Y le dice Oye, esto sabe a mierda Pues dale la vuelta, pendejo Wonders 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 Ahora Dime una pregunta, Wonders ¿A ti te gusta la cerveza? ¿A ti te gusta la cerveza? Este Este Sí Bueno, si no te gusta la cerveza Yo te voy a recomendar Las mejores cervezas Del mundo mundial Que es Buscando chelas Buscando chelas Síganlas Aquí están pasando Sus redes Sus teléfonos Contrátenlas Cómprenlas Porque Buscando chelas Son Muy buenísimas Pero como que están aquí pasando Yo no las veo pasar Yo quiero una Aquí las tengo Ah, pues pásenlas Yo no las veo pasar Yo ya no sé quién es más burra Si el perro Guarumo O tú ¿Te acuerdas de esa canción Que te gustaba mucho Wonders Que se llamaba Yo ya te perdí la fe Ah, sí La que te dediqué Sí Sí me acuerdo Me Ay, me hace llorar Ok, señoras y señores Wonders Para ti Esta canción Te la preparé Con todo tu amor Con todo mi amor Ok, Wonders Vamos a cantarte esta Y gracias a toda la banda Por estar aquí Gracias Gracias Vámonos No te deseo más Porque te hayas marchado A lo mejor de plano Yo no era el indicado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo No de olvidarme Porque lo que vivimos Nos olvida en una tarde Y ya tal vez Se va a recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la vuelta Y no pierdas el tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos Porque lo que vivimos Nos olvida en una tarde Y ya tal vez Se va Para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la vuelta Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Muchas gracias Gracias, guantes Gracias 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 Muchas gracias Esto fue Radamondi Hamburguesería Caballo de Troya Racing Siempre innovando Y haciendo las cosas diferentes Salsas del Primo Con su gran variedad E inigualable sabor Te dejarán picado Beretta Boots El mejor calzado Y la mejor calidad Al alcance de tus pies Buscando chelas La mejor cerveza del mundo mundial Tómala bien fría Hacienda San Rafael Los mejores cortes de carne Y quesos artesanales Panadas Un nuevo concepto en empanadas El sabor lo es todo Búscalas en todo Querétaro Búscalas en todo Búscalas en todo